Silencio que se está rodando, espera, voy a aprovechar que me estoy viendo para ponerme el gorro recto, vale, silencio que se está rodando, ahí tenéis a mi hermano, este coche está lleno, 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 lleno de cosas, aquí cámaras, cables, hay de todo, y digo silencio que se está rodando porque está aquí mi señor hermano, echándome un cable para el vídeo de... Buena, pero se me está acabando la batería. ¿Ah sí? Pues habrá que cambiar, mira, cajes del oficio, pero sí, estamos aquí preparando un vídeo, bueno, un vídeo no, varios vídeos para el canal que ya veréis, y mira, voy a enseñar así un poquito, un poquito, creo que igual ya estoy enseñando demasiado. Estamos grabando un vídeo porque me han dejado una bicicleta que no tiene desperdicio, o sea, en este coche estamos llevando ahora mismo más de 10.000 euros en bicicletas, ahí lo digo todo, y bueno, ya iréis viendo en el resto de vídeos. Esto simplemente es el daily, para decir que estamos grabando, que sigo a tope con el canal y todo eso, así que yo ahora aquí, que estoy de gala, mira, qué elegante, de chondo, pues aprovechando que estoy de gala, voy a coger la bicicleta, esta preciosa bicicleta que me han dejado, que solo voy a decir que es una orbea, estamos aquí en la zona de Wifi, y vamos a subir por ahí, vamos a hacer una ruta chula chula, así que os dejo ahora con mi hermano, si eso ya grabará él algo, y yo mientras me voy a entrenar. ¡Gracias! Estamos aquí con los calentones, porque para coger un buen plano está, sube, baja, sube, baja, sube, baja, no se ve la bici, ¿no? No la enseñes, no la enseñes, no, eso ya, si eso, en el próximo vídeo. Pero bueno, vamos a estar haciendo una rutita por aquí, que viene, tengo que coger aire, por las experiencias que me he echado tela. Hemos echado una rutita que veníamos desde Leiza, hemos subido el puerto de Wifi, que la verdad que es muy bonito, supongo que habréis visto alguna imagen. Hemos bajado a la parte de Lecumberri, y de Lecumberri hemos subido este puerto, que no sabía yo que se llamaba, Zuarrarrate, de 780 metros, y no sé hasta qué punto diría que es un puerto, porque vas enlazando tramos de subida, con un poco llano, un poco de bajada, tal, tal, tal. Pero la verdad que el puerto chulo, chulo, de verdad, es lo que hay desde este lado. Así que, no sé, todavía tenemos como una media horita o así de luz, estoy en lugar por bajar, y luego subimos por este lado y así cogemos algún planito o algo. ¿Qué opináis? ¡Adiós! Esto es lo que os acabáis de ver, el kit de la cuestión o cómo se han grabado, es así de sencillo. Ponemos un soporte de los típicos que vienen con las GoPro y tal, aquí en la parte del coche, y luego con el típico sistema este, lo que hacemos es engancharlo, para que ajuste aquí. Y aquí ya veis que ya queda esto completamente fijo, y tenemos un plano de puta madre. Pero es que no solo tenemos el de adelante, los planos que habéis visto de atrás también tienen su truco. Lo que hacemos es ponerlo recto también, el mismo sistema, pic, lo ponemos aquí, ajustamos un poco la altura, y así es como graba la parte trasera. Así que mira, si queréis más planos de estos, con alguna bajada, con alguna subida, con algún llano o lo que sea, like a este vídeo, y sobre todo dejar ideas en los comentarios de a dónde podríamos ir para hacer más planos de estos. Así que chicos, yo creo que de esta forma vamos a ir grabando el vídeo de hoy, yo creo que han quedado, hemos grabado cosas bastante chulas, ya no solo con este sistema de grabación, sino también con el gimbal y todo. Aquí está mi hermano detrás de la cámara, echando un buen cable, que este vídeo no sería posible si no fuera por él. Así que lo que os decía, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo, y mientras tanto, a disfrutar chavales.